Nosotros aquí somos una pandilla de delincuentes y podemos reflexionar de alguna manera sobre el valor, sobre si vivir vale la pena, porque evidentemente toma penas. ¿Vale la pena? Cada cual lo decidirá por sí mismo. A nosotros quizás no se digan las drogas. El que sea subnormal seguro que se perjudicará con ellas. Porque lo que no sea elegancia, moderación, cuidado, amor propio, en materia de drogas es suicida. Yo por eso digo que no soy una delincuente. Yo estoy legalmente autorizada a autocultivar. No, perdóname. Cuando digo delincuente digo para que nos sintamos honrados, para que sintamos que pertenecemos a la rebeldía y que la hemos cumplido. Cuando digo delincuentes digo que no somos unos castrados, que no somos unos cómplices de una ley injusta. ¿Entendido? Bueno, yo tengo varios hijos. Tengo siete hijos, he perdido uno, tengo seis hijos. Y he visto la cantidad de tiempo que han perdido en la época en que tenían que concentrarse en sus estudios de pasotas fumadores de marihuana. Siempre les dije que sois unos subnormales. No es la época o el momento para fumar. Hay que fumar para oír música, para follar, para introspección, para saber dónde y quién es uno. Pero esta manera que tenéis de fumar es de tontos del culo y perdéis el tiempo. A pesar de todo, gracias a Dios, mis hijos han salido adelante y después de hacer el pasotismo acostumbrado, pues bueno, han cogido el camino y le han dado a la marihuana las horas del día que merece, ni más ni menos. En cuanto al uso médico, pues sí, creo que la marihuana es imprescindible, al menos en tres afecciones. Glaucoma, si no me equivoco, y dos más que me comentaba mi hijo. Canceriela. Canceriela, exactamente. Bueno, son imprescindibles, pero caramba, hay drogas mucho más poderosas, desde la LSD a la heroína o el opio, para muchas más enfermedades. O sea, en realidad, esta línea, la marihuana medicinal, me parece muy bien como inicio para una normalización en la producción, la distribución y el consumo. Pues lo que necesitamos es situar esto en la misma zona de controles de calidad que tienen todos los demás productos que llegan al consumidor. Yo creo que legalizar o la marihuana o cualquier droga es un ultraje, puesto que significa que el Estado o los parlamentos tienen el derecho de controlar el estado de ánimo de la ciudadanía. O sea, no podemos hacer una ampliación en el catálogo de derechos civiles que incluya el derecho a tomar drogas sin correr el peligro de que, de repente, a un gobernante se le ocurra decir que sí, de tomar drogas es un derecho, pero que pintar no, o que leer tampoco, o que hacer viajes. O sea, está claro que la libertad humana es sagrada. Y ya está, y no se meta usted los pies en un tiesto que no le corresponde. Quizá el centro de la cruzada o de la iniciativa que se llama Guerra a las drogas, persecución a las drogas, es imaginar que todo tipo de refuerzo químico al estado de ánimo es culpable. El primero que dijo esto fue Baudelaire, un poeta francés. Escribió un libro llamado Los paraísos artificiales, donde mencionando el cáñamo, el opio y el alcohol, iba comparando esos venenos, los llamaba venenos, yo también los llamo venenos, es un buen término, porque veneno es cualquier cosa que en ciertas dosis te mata y que en dosis inferiores te cura. Pues bueno, Baudelaire comparaba esos tres y, por alguna razón, llamó artificial al cáñamo. No tan artificial al opio y no artificial al alcohol. Así era el tiempo y así se sigue pensando. Por eso el alcohol se vende en tiendas de alimentación, en supermercados. El caño, ya sabemos dónde se vende. Y el opio, pues bueno, difícilmente se encuentra, aunque no realmente, porque ahora en los laboratorios hace tiempo hay una farmacopea blanda que tiene variantes del opio mucho más poderosas. O sea, lo que se llaman fentanilos, los parches de fentanil, que en España se llaman fentanesc, son imprescindibles no solo en botiquín y en cirugía, sino para tratar todo tipo de algias, de dolores, pues son una variante de la heroína, solo que 100 veces, 20 veces más fuerte. Lo he pensado muchas veces, yo también lo vi. En el año 81-82, quizás aprovechando el hecho de que mucha gente venía a España, aparecieron fármacos, digamos, polvos, también cocaína, en mucha mayor cantidad y con muy buenas ofertas de precio, sin duda, digamos, en una perspectiva de, vale, si a lo mejor aquí hay un nuevo mercado, roturar un mercado nuevo, no sé quién lo traería, sería demasiado largo el hoy, porque, bueno, había terminado recientemente la guerra de Vietnam, los excedentes que se utilizaban para ahí, a lo mejor se metían por aquí, hubo pactos nuevos con los corzos marselleses y con las refinerías del Líbano, la situación de Turquía era muy delicada, estaba entonces que sí, que no, los americanos dándole cientos de millones de dólares, los turcos diciendo, hombre, me das cien millones de dólares, pues me haces perder tres mil, no me voy en el cuento, o sea, era una cosa muy complicada, no creo que podamos ahora desentrañar, lo único que sabemos con certeza es que apareció heroína barata y buena, en gran cantidad, y luego, muy poco después, apareció heroína malísima en el País Vasco, ¿te acordarás? Sí, sí. Hubo unas partidas donde la gente se quedó ciega y otra serie de personas murieron. Madre mía. Lo que sí es verdad es que muchos de los usuarios del hachís empiezan a usar... Heroína. Heroína. Entonces, bueno... Bueno, eso es la transformación. Ese es el continuum de la droga, digamos. No, es que esa es la transformación, digamos, del espíritu Woodstock, que se mezcla de una forma muy difícil con el espíritu mayo del 68, lo único que tienen en común es el 68, el año mismo. Pero, digamos, los americanos llevan un rollo de pasar de la sociedad, dedicarse más al sexo, procurar investigar el conocimiento. El mayo, en cambio, se está diciendo, pues, dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Somos los intelectuales y, por tanto, no los vitales. Y entonces, la gente de mayo tiende más al caballo y la gente de Woodstock tiende más al ácido. Los que tienden más al ácido se van más al campo, forman comunas, digamos, hipiosas, mientras que los otros ya se enquistan en la estructura de vinilo y asfalto de las ciudades y son los que van a lanzar seriamente el caballo en uso europeo. Frente a lo que antes se usaba, porque es que, claro, ¿quién usaba caballo, mejor dicho, morfina en Europa a finales de siglo? Pues, lo usaba Wagner, lo usaba Bismarck, un poco antes lo usaba Goya, lo usaba Goethe, o sea, se usaba el caballo para trabajar mejor. A partir de la proyección se usa el caballo para justificarse que uno no trabaja, que uno no cumple, que uno pide sin dar, que uno recibe con ingratitud. Es decir, el caballo se constituye en la lámina que divide a los seres buenos de los malos. Y los malos son precisamente los que piden y piden y piden, pero no están dispuestos a dar a nadie. Pero se trata de la misma droga que 50, 80 años antes permitía a las gentes más rendimiento laboral, más responsabilidad familiar. Es curioso. ¿Y por qué pensáis? En aquellos mismos tiempos que había muchísimo atraco a farmacia, muchísimo atraco a tiendas justificado en el mono, en la necesidad de buscarse dinero, ahora ya no lo hay. Ahora en las cárceles prácticamente no hay personas por esto. Las cárceles están llenas de personas relacionadas con drogas, pero son traficantes o traficantillos o camellitos. Pero en ese instante la sociedad española estaba deseando ver en el caballo o en la heroína algo que lo que hacía es excitarte al crimen. Sin embargo, en la película el caballo se presenta como lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es decir, como algo que sosiega, como algo que apacigua, como algo que le quita a la vida prácticamente todo lo que tiene de aspereza. Y por cierto, hay un solo elemento donde no está muy claro, pero me imagino que en el pico 2 se solucionará, que es la relación del caballo con el sexo. Un par de veces parece que hacen sexo con el caballo. En la medida en que la eyaculación es prácticamente imposible para hombres y mujeres, se puede hacer un día o dos días hasta que el cuerpo, por espontánea reacción, de decir, bueno, como no voy a terminar, pues no empiezo. O sea, se tarda una, dos, tres veces en descubrir eso, pero el cuerpo lo descubrí ineluctablemente. O sea, llega un... El proceso de asesualización es tan grande que ya llegas ni a mirar por la calle lo que te gusta. Es más, considero que para personas... O sea, no es que no tengas relación sexual, es que ni miras. No hay motivación. No hay. El cuerpo la anula, la motivación. Prácticamente me ha venido cuando yo ya tenía 30 años y todavía tenía, pues eso, mis pinitos, a mí me venía muy bien el caballo para quitarme el reijón carnal. Es decir, me permitía vivir sin tener que estar... Te relajaba. Volviéndome cada vez que pasaba una mujer... O sea, que es una fuente de la mar de tranquilo. Era el problema, hablando un término muy coloquial, pero muy expresivo. El problema está en el rollo, digamos, ¿no? El rollo. El rollo, eres sí. Por ejemplo, yo no creo que la, por ejemplo, la marihuana o el cannabis induzca necesariamente a la heroína. Lo que sí creo es que el rollo de la marihuana, o sea, el rollo del cannabis, ese rollo sí es inductor a otro tipo de... Es el campo de la... Es el campo de la euforia química. Claro, claro, claro. Es que igual que el campo del sexo, o sea, si de repente te interesa el sexo, es lógico que te interese el sexo grupal, por ejemplo, y no solo el sexo de pareja, aunque lo hagas o no lo hagas, pero digamos, es un campo. Sí, 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 es un campo de experimentación. Funciona como un atractor, o sea, es como una cuenca de atracción y entonces tiendes a tomar todas las cosas que produzcan euforia química, aunque tengan bases diferentes y efectos diferentes. Es curioso porque las primeras menciones así repetidas al término adicción vienen sin órgano mal del siglo XVII en Inglaterra y son todas expresivas del fervor religioso, o sea, están addicted to God, adiccionados a Dios, a la Virgena, o sea, ese es el feeling original. ¿Cuál es la etimología de adicción? ¿Arect? Pues ya te digo, o fervor, o sea, no creo que sea una, puede que sea un etimo latino, adictio, podría ser, dictio, dictio, sí, pero de dictio vendría a formular, dire, no lo sé, la verdad es que no lo sé, puede ser también una palabra, yo qué sé, galesa o escocesa, ni idea. Pero el sentido adicción es simplemente que amas mucho una cosa, ese es el origen del término y es curioso que empezara siendo sinónimo de personas que antes de todo pensaban en Dios y en lo sagrado y en lo santo y que luego ahora pues sea el sinónimo de los yonkis y los, la aguja draculina y todo esto, en fin las cosas cambian, ¿no? Pero en italiano adicción es también una suma, ¿no? 2 más 2 es una adicción. Ah, sí, puede ser, pero aquí no es adicción, también en castellano, Andrea, decimos adición y sustracción, sí. No. Y hay una suma, cuando uno ha dicho algo, hay una suma. No. 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 No.